¿Quién mejor para hablar de lo que significa el Sporting de Gijón que el propio Kini? Vamos a escucharle. Los emblemas en el Sporting van por épocas. Y el Sporting, como tú bien dices, es un equipo de ciento y pico de años y han pasado muchísimos jugadores muy buenos, muy buenos, muy buenos, y que también han sido ídolos. Y yo diría que, no sé, el más representativo que pueda haber en el Sporting, yo opino que es esta gran afición que tenemos. Sin la afición que tiene el Sporting no seríamos nadie. El emblema que tiene el Sporting es su ciudad, su afición. Ese es el emblema porque eso es año tras año y que los tenemos aquí. Pasamos todos. Ellos no. Bueno, ellos... Hay gente que lleva 60 años, socio. Eso es lo máximo. Eso no hay un jugador. Eso es la masa social que tiene el Sporting, que es un sentimiento. El Sporting es un sentimiento. Y ese sentimiento es lo que engrandece a este equipo y a la ciudad. Mi ilusión siempre fue ser portero. Pero claro, antes los entrenadores buscaban para portero siempre gente alta. Entonces, claro, yo era un retaco. Era pequeñito. Entonces, tú no, tú para adelante. Y a mí me gustaba ser portero. Pero el mi hermano, con ser 16 meses menos que yo, me sacaba la cabeza. Entonces, a ellos los cogían para portero y a mí me echaban para adelante. Bueno, la verdad es que no me vino mal tampoco, ¿no? No era que tuviese un juego preciosista, ni mucho menos. Pero era muy positivo. En el área, pues sabía colocarme. Son cosas distintas que ya nacen con uno. Vaya donde vaya, siempre tengo... Bueno, la gente conmigo se porta maravillosamente bien. O los tengo engañados a todos. O algo he hecho bien, digo yo. Algo habrás hecho bien. O algo habrás hecho bien. Simplemente es eso. Ser normal, como digo yo. Normal y, no sé, y... Y querer a la gente. Porque además la vida es así. Somos todos iguales. Todos iguales. Yo lo que intento es que la imagen del Sporting, si Kini es imagen Sporting, pues quedar siempre el número uno. No me vale quedar el dos. Quiero estar el número uno, como... En todos los sitios donde vaya a representar. Yo soy Sporting. Y yo quiero que la imagen del Sporting esté siempre la primera. Es un sentimiento. Te dije antes. Es un orgullo ser Sportingista. El campo en España, más bonito que este. Uno será más grande, tendrá más capacidad, pero esto es una cocada. Esto es una pocholada del campo. Es mi casa. Es mi casa. A mí me gustaría morir, morir aquí. Ahí, ahí, en la banda. Si me dices un pantatú, pues poma, pero quedara aquí. Pantes arriba del moridón. El moridón para mí es... es la hostia, es lo máximo. Tenemos aquí otro emblema del Sporting, también. Ya. Es que se me emociona hasta yo, imagina que. Tremendo, ¿eh, Gustavo? Increíble. Si es cierto lo que hice, o sea, primero, tenemos un patrimonio que es nuestra afición, ¿no? Y después, veis lo especial que es. Es que, para él, se nota que era tan genuíno, tan humilde, ¿no? Sí, es lo que yo digo. O sea, él no se da cuenta de la dimensión de lo que era Kini, pero para todos, ¿eh? O sea, a mí me pasaba, ya te digo, yo tengo una relación personal ya con él, ya desde que estamos en el primer equipo de 41 años, con él y su familia, ¿no? Pero que al final, empiezas a mirarlo y el otro día estamos todos impactados, ya digo, de todos los que estamos allí, pero ya no digo, en todos los sentidos, ¿no? Y te das cuenta de que realmente esa relación era más. O sea, yo decía, es una relación especial, ¿no? Pero al final es algo más, ¿no? Y nos deja alguien muy especial. Bueno, vamos a seguir para que te coges un poco de aliento porque nos queda gran parte de la vida de Kini que repasar con él y un montón de cosas. Muchas gracias a Gustavo. Tremendo, ¿eh? Es tremendo. Yo me emociono, imagínate una persona como Joaquín, amigo de toda la vida, que ha compartido tanto con él, es lógico. La verdad que es emoción a cualquier ser humano, pero me voy a contar una frase que dijo en esta entrevista y que creo que todos tenemos, yo creo que asimilar y interiorizar, ¿no? Somos todos iguales y somos normales. El futbolista a veces se piensa o nos pensamos que somos... No, no, no. Somos normales y somos todos iguales y hoy lo de Joaquín. Filippo, muchas gracias. Quería agradecer a Joaquín para compartir tanta emoción. Bueno, yo he crecido en otro país, es diferente, pero esto es el futbol y esto, la persona. Bueno, gracias. Me ha gustado estar aquí hoy. Ha sido un placer y gracias por también aprender nosotros lo que fue Kine. No, porque es lo que estamos comentando. Al final, podemos decir que tenemos una profesión... Yo soy un privilegiado porque desde que tengo 20 años estoy viviendo del futbol, de algo que me apasiona, algo... Y no solamente estoy haciendo lo que me gusta, sino convivo con gente con la que me gusta. Entonces, somos afortunados, pero al final tenemos que pensar que somos personas normales también y tenemos que ser asequibles a todo el mundo y tenemos que ser ejemplos para todo. Y realmente, en ese aspecto, el brujo lo era. Y yo creo que es un ejemplo claro con todo lo que se está haciendo y con todo lo que estamos viendo de realmente la dimensión de su persona y enfocarlo y focalizarlo de esta manera. Volvemos a un instante. Les dejamos con imágenes del despacho de Kine que ha quedado huérfano, pero para siempre estará en el recuerdo y Kine, desde luego, en ese sentido va a ser una persona inolvidable. Vemos a un instante que vamos a hablar mucho más de la trayectoria de Kine entrevistas que le hemos hecho a él y muchísimo más partidos con el Barça, con el Sporting. Hasta ahora, en Ciudad de Maldini, Joaquín, por supuesto, va a seguir con nosotros. A Enrique Castro Kine le llamaban el brujo por su extraña habilidad para hacer goles. Tantos que, si se contabilizan la primera y la segunda división, es el máximo goleador en la historia del fútbol español. Sus goles le mantuvieron 19 temporadas como profesional, 15 de ellas en el Sporting y 4 en el Barça y le dieron 5 pichichis en primera y 2 más en segunda. Emblema de una época, lo que no muchos saben es que el brujo aprendió su magia entre el carbón de Asturias y algunas onzas de chocolate. A los 8 años nos tocó ir ahí a Llanes y en el colegio empezaría a jugar el fútbol ahí. Había un campo que nos sacaba, bueno, en los recreos, que era un campo de carbonilla porque era carbón fino y cada vez que caías, pues si te hacías herida te quedaba el carbón dentro porque después cuando cicatrizaba mirabas si tenías la rodilla negra o donde te hacías daño. Con 18 años Luis Cizcarriega lo lleva al Sporting. Será Carriega quien le sitúe definitivamente como delantero centro y afine sus cualidades para el remate. Mi ilusión era solamente portería y portería y portería y entonces antes de empezar los entrenamientos yo sacaba el balón, el saco de los balones, los ponía allí, tiraba, iba por ellos, los cogía, los tiraba, yo solo, sin porteros y nada. La virtud que más me llamaba la atención es lo bien que te colocabas para rematar, lo bien que colocabas el cuerpo para rematar, para rematar casi en cualquier posición. Eso tiene que ver con el entrenamiento que me estabas contando. Pues sí, naturalmente. Es que por eso te recalco mucho que claro, tú tienes que, la posición del cuerpo es más o menos como si fuese el timón de un barco. Si quieres que el balón vaya para un lado o vaya para otro, depende mucho de la postura que tú pongas, la situación del cuerpo para pegarle al balón. Eso no cabe duda. Entonces eso, ¿qué requiere? Entrenamientos. Que te viene el balón de un lado, pues tienes que poner la postura idónea para coger el ángulo donde tú quieres meter el balón. Todo eso requiere mucho entrenamiento. Y el Sporting, con Kini de 9, se va haciendo cada vez más fuerte en el difícil fútbol del norte. La camiseta la sudabas o llovía y estabas jugando y pesaba 4 kilos. Se empapaba de agua y madre, aquello era, tenías un peso encima impresionante. Los campos, pues también no eran como los que hay ahora. Yo creo que muchos campos que hemos jugado nosotros actualmente se suspenderían los partidos. Eran increíbles. En ese tiempo a Kini le pretenden los grandes, sobre todo el Barça que busca un delantero centro para colocarlo al lado de Johan Cruyff. Un hombre especial, sobre todo en las salidas y frenar. Frenaba, salía muy rápido y frenaba y quedaba clavado y esos cambios de ritmo que hacía eran impresionantes. Mucha velocidad y luego ponía el balón, le pegaba muchas veces con el exterior pero era un hombre que no era ambicioso caer al gol. porque él lo de él era llegar y dejar el balón en bandeja al delantero. Y se lo... Bueno, yo qué sé, cada vez que jugaba pues ocasiones de gol hacía, pero muchas, muchas, todos los partidos. A mí sí me hubiera gustado en esa época haber coincidido con él porque yo creo que las cualidades mías con la técnica y como el juego de él, yo creo que a mí me hubieran venido muy bien para poder a lo mejor meter más goles de los que metí. Pero el Sporting ejerce una y otra vez el derecho de retención y se niega a vender. Tú firmabas por un club y en cuanto echabas la firma era eterno hasta que el club quisiera. Le dabas todo el derecho al club a hacer contigo lo que quisiera. Si se te quería traspasar o no traspasar todo eso dependía del club en cuanto tú echabas una firma. Entonces, claro, eso a los clubes se vino muy bien y a los clubes modestos pues naturalmente mucho mejor todavía porque si ellos les interesaban traspasaban y si no mantenían el equipo. El Molinón vive tres años mágicos en los que el equipo se codea con los grandes tanto que en el 79 le disputa la Liga al Madrid hasta el final. Acabará siendo subcampeón por solo cuatro puntos. Como faltaba pocos partidos para terminar y el Madrid porque tuvo la fortuna de ganarnos en el Molinón 0-1 pero si no si hubiera buscado ese partido sabe Dios lo que podía haber pasado. Recuerdo una anécdota que te he leído de un partido de la selección española contra Franz Beckenbauer que te tocó marcarlo. Sí. Parece imposible, ¿no? Bueno, pues era Franz Beckenbauer pues era la elegancia futbolísticamente aparte la técnica que tenía y se incorporaba muy bien adelante y entonces yo jugué ese partido porque fue en el campo de los periquitos en Sarriá y la verdad es que mi misión era no dejarlo pasar del centro del campo para adelante. Bueno, tremendo todo lo que nos...